Volta a plata, dale, dale, volta a plata Volta a plata, dale, con esto reloj No me he fallado hecho el pasado muy descanso Si me duelo a la memoria cuando yo te quiero Me darte muy de olvidar que todavía te hago Un poco de injusto que brotará una lágrima Siempre desciendo mis ojos y bien solo lloraban En mi mente daban fuerza los momentos que vivimos Y antes de los ojos, las cosas que compartimos Y esta foto, porque tuvo que estar en Si no me crees más, nunca vas a volver Y esta foto, porque tuvo que estar en Si no me crees más, nunca vas a volver Dale, 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 otra plata Dale, 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 otra plata Dale, dale, otra plata ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!